¡Vamos, Marcos! No me digas que te rindes tan pronto. Antes eras uno de mis hombres más resistentes. Y mira lo bajo que has caído. Eres la sombra de lo que fuiste. Estás loco, Connor. Completamente loco. ¡Loco! ¿Loco yo? No, eres tú el que se va a volver loco de dolor. Y esto es solo el principio. Venga, vámonos. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Silencio! ¡Vamos! Yo hago su oído. Es una trampa, están escondidos ahí detrás. ¡Vamos, deprisa! ¡Los han matado a todos! ¡Han caído en una emboscada! ¡Fijaos en las huellas! ¡Han ido por allí! ¡Deben de estar cerca! ¡En marcha! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 No, no los mates. Sube, deprisa. Venga. Despacio. Así. Vete, vete. Ánimo, hombre blanco, escondámonos. No, 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 no. Este es el otro lado. aquí sólo está el caballo perra india nos ha engañado venga vámonos el esquerido no pueden estar lejos